Es un placer que usted decide informarse con nosotros. Estos son los principales titulares de América Latina y el mundo a esta hora. Biden plantea frenar tiroteos aumentando edad de portación de armas. Ante la ola de tiroteos que se han desatado en Estados Unidos, tras el descontrol en el uso de armas de fuego, el presidente de esa nación, Joe Biden, optó por sugerir la aprobación de varias medidas al Congreso, que entre ellas destaca elevar de 18 a 21 años la edad para la compra de proyectiles de asalto y cargadores. Durante las últimas dos décadas, más niños en edad escolar han muerto a causa de las armas de fuego que los policías en servicio y los militares en servicio activo combinados. Las armas de fuego son la principal causa de muerte de niños en los Estados Unidos de América, el asesino número uno, más que accidentes de coche, más que cáncer. Otra medida propuesta por la Casa Blanca es la posibilidad de prohibir las armas de asalto y cargadores de alta capacidad. En las últimas semanas, Estados Unidos ha estado de luto por la escalada de violencia desatada en escuelas, hospitales y lugares públicos, a causa de los tiroteos que han dejado varios muertos y a una gran cantidad de familias entre la desesperación y el miedo. Rusia pide investigar laboratorios de Estados Unidos en África. El gobierno de Rusia instó a la Organización Mundial de la Salud, OMS, a investigar los laboratorios financiados por Estados Unidos en Nigeria, asociando a estos centros biológicos al origen de la cepa del virus de la viruela del mono. Según el informe de la OMS, la cepa sudafricana causante de la viruela del mono fue exportada desde Nigeria, otro estado en el que Estados Unidos ha desplegado su infraestructura biológica. Según información, en Nigeria funcionan al menos cuatro laboratorios biológicos controlados por Washington. Igor Kirilov, jefe de las tropas de defensa radiológica, química y biológica de las Fuerzas Armadas de Rusia, además indicó que se pide esta investigación debido a los numerosos casos de violaciones estadounidenses, a los requisitos de bioseguridad y las múltiples pruebas de un descuidado almacenamiento de biomateriales patógenos. Estados Unidos pide ayuda a la Unión Europea para contrarrestar crecimiento de China Wendy Sherman, vicesecretaria de Estado de los Estados Unidos, aseguró que la República Popular China ha desafiado la seguridad, la economía y los valores europeos, tras la asociación Sin Límites con la Federación Rusa. Por tal razón, pidió a la Unión Europea ayudar al gobierno de Joe Biden a contrarrestar la competencia del país asiático. Incluso antes de que el presidente chino Xi y el presidente Putin declararan en febrero su asociación Sin Límites, la República Popular de China ha desafiado la seguridad, la economía y los valores de Europa. Hace unos días, el gobierno chino indicó que Estados Unidos es la mayor fuente de caos para la paz y estabilidad internacional y enfatizó que la Casa Blanca no está capacitada para hablar de normas en absoluto. Para mayor ampliación de estas y otras noticias, visita nuestro sitio web www.jpmás.com.ni y todas nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.